Tenemos un retraso en la perforación, en la perforación de los pozos. Ya hablamos con las empresas, ellos se comprometen que en el equipo que traen van a terminar en tiempo y forma. Lo que nos ha faltado es información, información por parte de desarrollo pecuario, para bajar los programas, no nos llega la información, a veces nos llega pergiversada. El primer programa que nos llegó en tiempo y forma fue el abono, ahí le tenemos que agradecer al ayuntamiento municipal, al presidente, que llegó en tiempo y forma. Nos hemos enfocado con el presidente municipal, queremos saber qué recursos hay de alfabete, porque el ejido tiene muchísimas necesidades. Los programas que necesitamos ya es el apoyo a los resuelve de canales, recuperación de caminos, el apoyo a las asémilas, algunos productores que también son ganaderos piden apoyo para ganar, es lo que nos urge muchísimo más. A nosotros nos tiene que llegar mediante desarrollo agropecuario, puede bajar de la secretaría de gobierno estatal o aquí a gobierno municipal. Lamentablemente no han prosperado, hay algunos programas que nos dicen, por ejemplo, el asolve de canales, vamos a hacer un recorrido el día de mañana, y estamos esperando, ya la mera, ¿sabes qué? Que se canceló. Del municipio ha habido otro tipo de apoyos pequeños, pero esos no son de impacto para nosotros.